Pública, Hugo Velázquez, da la sonrisita, debe tener que ver con él directamente, se acerca a nosotros para dar declaraciones a la prensa, ¿lo vamos a estar escuchando también? No, 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 ahora estoy escuchando, no, no tengo conocimiento. Renunció y ya le aceptaron la renuncia. No tengo idea, ¿quién le aceptó? El presidente ya le aceptó. Ah, bueno, no, no tengo conocimiento de eso, no tengo. ¿Por qué trata a esto que se dio a conocer el día de hoy, sobre que un supuesto asesor suyo operó de manera tal a que le beneficiara el acta bilateral a Brasil, qué hay de cierto de eso? Son cosas totalmente distintas, primero aclarar que él no es asesor mío, ni personal, ni de la vicepresidencia de la República, es un abogado que ejerce la profesión. Yo le conocí durante la campaña política, en las últimas campañas políticas, trabajó en nuestro movimiento. Él le acompañó, me pidió audiencia para acompañarle a un grupo de empresarios brasileros que tenían el interés y la intención de venir a comprar energía eléctrica directamente de la ANDE. Un negocio que hace 50 años el pueblo paraguayo está reclamándole a las autoridades del gobierno de no poder tener la posibilidad de vender o a terceros países o a empresas privadas, porque el beneficio económico va a ser muy importante para la ANDE. En virtud de que yo no tengo conocimiento en ese ámbito, le llamé al presidente Pedro Ferreira para que le reciba y ellos estaban llevando adelante la comercialización de la venta de energía a empresas privadas. Esto ya se hizo público a través de los medios masivos de comunicación cuando la ANDE publica a través de los medios la posibilidad, el concurso, el llamado a todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, para la compra de energía directamente de parte de la ANDE. Y nada más, eso es lo que yo le puedo contar, mi intervención en este tema es de haber dado la posibilidad de que estos empresarios brasileños lleguen a hablar con Pedro Ferreira. ¿Usted dio el mensaje que se filtró donde supuestamente este abogado... Yo no pude leer, pero ya me comentaron. ...a usted y al presidente de la república diciendo que bajo su autorización él estaba exigiendo que se elimine este punto 6 que era el que hablaba justamente de la venta de energía. Bueno, tiene dos contrasentidos si es que fuera verdad esto. Primero, aparentemente habla, porque todavía no leí, no tuve tiempo de leer, de que si aparecía en el punto 6 de lo que planteaba la ANDE, la efectiva, la posibilidad efectiva de la comercialización a empresas privadas, mal iba a beneficiarle al Paraguay de que se saque ese punto, porque en ese punto se estaba estableciendo de que se venda la energía. Primer punto. Segundo punto, esto ya es a posteriori de la publicación en los medios masivos que la ANDE ya estaba ofreciendo en venta, es decir, no tenía permiso. Esto no tenía nada que ver con la venta de la energía porque eso ya estaba siendo ofrecido por la ANDE. ¿Han utilizado entonces los nombres de altos miembros del gobierno para... Y aparentemente, no solamente utilizó el nombre nuestro, sino también del propio presidente del Brasil. ¿Dice su nombre? Claro, claro que me molesta y no solamente, no solamente me molesta, sino que está generando una crisis gratuita una persona que utilizó no solamente el nombre del presidente, vicepresidente del Paraguay, sino también el propio Bolsonaro. ¿Puedo conversar todavía con él? Es una persona conocida desde hace un año de la época de la campaña política. ¿Puedo conversar hoy todavía con él, vicepresidente? No, todavía no tuve tiempo porque estoy hablando con los medios para aclarar la realidad de esto. También es importante comentarles de que yo vine a hablar con el presidente del tema. Le comuniqué que voy a pedir al Congreso, ya que en este momento se está estableciendo una comisión de investigación. Voy a pedir al Congreso que también incorpore este punto para la investigación de este tema. Permiso, permiso. Y también al Ministerio Público. De manera que lo que más me interesa a mí personalmente y como gobierno es de que se sepa la verdad. Y la verdad va a salir... A mí no me preocupa absolutamente ningún juicio político. Voy a presentarme en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a dar exactamente la explicación que le estoy dando a ustedes. De manera que cuando lleguemos a la verdad, vamos a darnos cuenta que a lo mejor, ojalá que no se frustre esta posibilidad de que el Paraguay le venda energía eléctrica a los sectores privados. Porque esto después de 50 años está pudiendo ser realidad. Y les voy a aclarar más. No solamente estamos hablando de una empresa que está interesada. Hay varias empresas que están interesadas y también inclusive las empresas argentinas. Esto no es un planteamiento para favorecer cómo se trata de... Se trata de presentar cómo es para ayudar a una empresa. Esto se hizo público. Hay muchísimas empresas que se presentaron para ver la posibilidad de compra, y no solamente brasilera, sino también argentina. ¿En algún momento él mencionó... Espérenme, espérenme. ¿Cómo él tenía tanta información en el gobierno? Bueno, correcto. Yo no tenía esa información. Siempre dije, hasta la vez anterior cuando se estaba hablando de otro tema del alta, yo no tuve conocimiento absolutamente que se estaba investigando, que se estaba haciendo esa comercialización de energía. No tiene por qué saber el vicepresidente de la República. Yo desconozco absolutamente de lo que se estaba hablando en ese momento. Pero acabo de manifestar que sí, voy a pedir que se investigue el ministerio público y también que se agregue en esta comisión de investigación del Congreso Nacional. ¿Cuál es su relación hoy en día con el presidente de la República? Porque usted queda como un traidor a la patria ante la opinión pública en este mismo momento, vicepresidente. No, no es cierto. Es una deducción tuya, porque vos tenés que seguir como yo. Cuando formo parte de un equipo, tenés que decir exactamente lo que ustedes quieren presentar ante la opinión pública. Esto no es otra cosa que compra de energía de los sectores privados a la ANDE que le va a beneficiar al Paraguay. Por supuesto que habemos gente que queremos destruir el Paraguay y otro que queremos construir. Vicepresidente, ahora lo llamativo en realidad es cómo después de este mensaje que envió esta persona, finalmente se sacó este punto del acuerdo. Es decir, los asesores y los que negociaron este acuerdo finalmente no conversaron de esto ni con usted, ni con el presidente de la ANDE, ni con el presidente de la República. Bueno, yo les voy a contestar con lo siguiente. Pedro Ferreira, si quería saber la verdad sobre si yo tenía opinión o que haya sido verdad lo que le dijo ese abogado que supuestamente habló conmigo y con el presidente o que el presidente pensaba lo mismo, me hubiera llamado, hubiera pedido a mí que le manifieste mi punto en algo que yo no tenía idea de que se estaba llevando adelante. Primer punto eso. Segundo punto, hizo bien Pedro Ferreira en no llamarle al vicepresidente de la República y sí llamarle al presidente de la República. Y el presidente de la República le dijo que se incorpore ese punto si le beneficia al país. Ahora, ambas cosas no sabía yo. ¿Quieren saber cómo se retiró eso? Entonces vamos a preguntarle a los que negociaron eso porque yo no tengo idea. ¿Y el presidente usted analiza una demanda personal contra este abogado teniendo en cuenta que...? No, 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 no lo voy a hacer. Es un muchacho joven que se equivocó. Evidentemente quiso sacar rédito enfrente a sus clientes de las empresas privadas. Y no lo voy a hacer, pero lastimosamente está haciendo mucho daño los argumentos que utilizó para sacar un beneficio a sus clientes privados. ¿Qué pasa, vicepresidente? ¿Qué haya justamente causado daño a su persona, a la imagen, a la posibilidad de...? Y porque realmente, visto de que lo que estaba buscando es sacar un beneficio personal ante sus clientes y yo creo que no habrá actuado de mala fe. Acá el que actuó de mala fe fueron las personas que no actuaron conforme a lo que la investidura que en ese momento tenían. ¿En algún momento este abogado mencionó a Bolsonaro, a alguien del entorno del presidente brasileño, o al negocio en sí de Leros, o sea, a usted en alguna comisión? No, a mí no, a mí no. A mí yo solamente una vez me reuní con estos empresarios brasileros, de ahí le llamé al presidente Ferreira para que él se encargue del negocio, porque yo no tengo idea de cómo llevar adelante. ¿Cuántas veces se debe reunir? Él, por este tema, una o dos veces, o sea, no puedo decir, pero él es una persona allegada a mi equipo político, es decir, me habré reunido, pero no sobre este tema, varias veces con él. ¿Se da cuenta que es grave que los intereses de un país de manera tan sencilla, digamos que venga una orden de un joven de 25 años, y que no se sepa hasta ahora quién dio verdaderamente esa orden para anular ese artículo 6? Sí, y precisamente por eso, tanto el Congreso como el Ministerio Público tienen que investigar y llegar a la verdad, porque eso es lo que, permiso, claro, yo no sé, y el presidente le expresó, según Pedro Ferreira, que se incorpore a ese punto. Es más, yo no sé quién le habrá llamado a los negociadores para que se saque de ese punto cuando el propio presidente de la República ordenó. Hay que preguntarle a los negociadores, yo realmente no sé. ¿Y si el presidente tiene conocimiento de si Alcide Jiménez firmó el acta bilateral? No tengo conocimiento. ¿No tiene conocimiento? No, no tengo. ¿Sobre este tema que le manifestó el presidente de la República ya que ustedes se reunieron? Y que está bien de que yo pida que se investigue, que investigue tanto el Ministerio Público como el Congreso, porque lo que nosotros necesitamos es que salga la verdad. ¿Cómo está su relación ahora mismo con el presidente? Bien, como siempre. Bien. ¿Cuál es la decisión política necesaria que hay que tomar para salir de esta crisis? Que se investigue y que se llegue a la verdad. Nosotros estamos, y si me preguntas si voy a volver a hacer esto, lo voy a hacer las veces que sea necesario en favor de todo lo que le beneficie al pueblo paraguayo. Este negocio que estaba llevando adelante la ANDE le beneficia al pueblo paraguayo, a todo el sector energético, porque hace 50 años que esto se está tratando de hacer. Y nosotros, este gobierno, ojalá que por toda esta crisis no caiga esta posibilidad de negocio tan importante para la ANDE. ¿Pero usted es el vicepresidente de la República? ¿Cree que el Ministerio Público va a actuar sin presión sobre esta investigación? Yo asumo que sí. Yo asumo que sí. Están, por encima de un vicepresidente de la República, están los altos intereses del país. Y ellos están obligados a actuar de esa manera. ¿El propio presidente de la República siempre dice el presidente que se va a respetar la institucionalidad? Así mismo. Así mismo. Y a eso me refiero. El Ministerio Público. Y yo soy el más interesado que lo antes posible se llegue a la verdad. Porque la verdad es lo que estamos hablando. Lo único que se puede especular es de que si tuvo o no tuvo injerencia un muchacho de 25 años para el cambio de uno. Y yo, sinceramente, no creo que eso haya ocurrido. Pero vamos a saber en el momento de la culminación de la investigación. ¿Pero usted, presidente, genera su abogado particular? No, no, no. Yo no necesito abogado particular. ¿Sólo en el equipo político? Así mismo. Así mismo. ¿Amigo de su hijo? ¿Cómo? Amigo de su hijo. Es más amigo del hijo de Pedro Ferreira que de mi hijo. Pero tampoco es asesor de la vicepresidencia. No, se conocen de política. Tampoco es asesor de la vicepresidencia. Es otra mentira más. Ni a don Norem. Gracias. ¿Por qué? Y ahora me voy a encargar de enviar una nota manifestando eso cuando termine de hablar con usted. ¿Sería importante requisar el teléfono del abogado? ¿Cómo? ¿Sería importante requisar el teléfono del abogado? Eso va a ser ya un tema del Ministerio Público. Eso ya depende de ellos. Vicepresidente, ¿usted se va a reunir ya antes con los diputados o va a esperar la convocatoria del lunes nada más? No, yo sí me voy a reunir antes con los diputados. Yo tengo muy buena relación con ellos. Estoy seguro que escuchando las explicaciones correspondientes van a llegar mucho antes a la verdad. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, saliendo ya aquí del Palacio, en este caso, aguarda ya la comitiva. Él dice que directamente iría después al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta este buen relacionamiento para pedir que en esta comisión bicameral, además, se realice también la investigación correspondiente del caso que directamente lo salpica. Se lo vio, notarán ustedes también, o habrán notado, compañeros, por momentos nerviosos y por momentos también muy, muy enfáticos en lo que manifestaba el vicepresidente de la República. Dentro de todo, decía que sigue prácticamente perfectamente bien la relación con el presidente también, luego de todo este nuevo escándalo que directamente lo salpica y retruca todo lo que estuvo diciendo este abogado Rodríguez. Porque él dice que no era ni funcionario a honores, no era un asesor jurídico, tampoco era su abogado privado, ni ejercía algún funcionamiento en sí en la vicepresidencia de la República. Xenning o Amalia Cutillo minte, pero si yo me voy y quiero hablar hoy con Ponele, ¿verdad? Pedro Ferreira que estaba en ese momento, me van a preguntar hasta mi grupo sanguíneo de parte de quien vengo, posiblemente la secretaria va a chequear si yo le digo, bueno, me voy de parte de Fernanda Chamorro. Le va a llamar a Fernanda Chamorro y le va a decir, ¿sabes qué? Acá está viniendo Amalia Cutillo, quiere hablar contigo, dice que viene de parte de... Ese chequeo, lo que yo no entiendo, es difícil que así nomás se filtre en este tipo de cosas con un tema demasiado delicado. Invocando a nada más y nada menos que el vicepresidente de la República, una persona con la cual él tuvo mucho acercamiento cuando... Al presidente incluso. El presidente inclusive. Y admite de Velázquez que hubo un acercamiento pero cuando estaban en campaña política, solo que se desmarca ahora de él. Claro, claro, que está dentro de su equipo político, que tienen contacto, pero que de este tema no hablaron ni un joven de 25 años, abogado. Se confirma que es el hijo de ese prelap, ¿verdad? De María Epifania González. De María Epifania González que ya estaría renunciante hasta la hora de la mañana. Y sospechoso también eso. Claro. Sí, porque se habla de información confidencial, información clasificada, cómo cualquier persona pudo haber tenido acceso a ese tipo de información. Yo lo noté seguro en algunas de sus declaraciones y en otras nervioso, ¿verdad? Como que le genera medio roncha, ¿verdad? En la vieja escuela. Y no dejo de lado esta palabra que él decía. Esto que genera una crisis política innecesaria, decía él, ¿verdad? Y en un momento dado, creo que Fernanda fue la que le preguntó, ¿cómo está su relación con el presidente de la República? Bien, súper bien, como siempre. ¿Y por qué hablas entonces de una crisis política y ni siquiera le mirás a tu par? O sea, ¿dónde se miraron acá? Es como que yo me sienta acá, estoy enojado contigo. Adiós. Adiós.